Vamos al resumen informativo de primera mano con Rigo Gutiérrez. Adelante, muy buenas tardes. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Debido al flujo de humedad por los remanentes de Nora, en el estado podrían presentarse condiciones de lluvias intensas para este martes, informa la Conagua. En temas políticos, el gobernador electo Alfonso Durazo en conferencia de prensa criticó la situación financiera del gobierno estatal y adelantó que no tendrán ni para la quincena. En el reporte COVID, la Secretaría de Salud confirma 37 muertes y 186 nuevos contagiados de coronavirus. El doctor José Luis Alomía, próximo secretario de Salud en Sonora, adelanta que hay buenas noticias en cuanto al comportamiento de contagios COVID. Revela que se ve una estabilización de la curva epidémica e incluso se ve una disminución en la última semana. En este tema, el canciller Marcelo Ebrard informó que Estados Unidos enviará a México más de 6 millones de dosis de vacunas anti-COVID. El miércoles, López Obrador rendirá su tercer informe de gobierno. Refirió que está satisfecho con lo que se ha logrado. Esta es parte de la información. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muy buenas tardes.